Música Siempre me han gustado las motos. A mi padre también le gustaban mucho las motos y a mi madre. Y ya mi padre me fue enseñando con la moto. Con la moto tienes muchos amigos en los circuitos y a la hora de salir a pista hay muchas motos contigo. Fuera de la pista pues jugamos con la bicicleta, pues con la tablet, cosas así. Música La postura me dice mi padre que la que hace mal, que es la buena, que la intenta hacer esa y me sale y derrapa también. Es un piloto que cae muy rápido y es limpio en la pista. Música En un circuito que salí de una curva y la moto me empezó a botar y pues casi me caigo, pero yo controlé y seguí por la pista. Ya decía, ya estoy en el suelo, pero controlé y seguí. Música Me gustaría ir otra vez a Italia, que me gustó mucho ese circuito porque era de muchas curvas y me lo pasé muy bien. Es un deporte que te diviertes mucho y aparte es muy bonito. Música Música